Ay, que tal el calor, pues feo, pues es un calor, se quita Muy buenas tardes, gente, otra vez conectándonos de aquí, desde Inloquecería, Puebla, capital Nos dimos una escapada, pues el día de hoy, ya tuvimos una entrevista, volvemos ahorita a utilizar el tiempo en espacio Y agradecemos la buena voluntad del buen Héctor Paz, que nos estábamos robando un rato el tiempo Pues bueno, estamos con el ingeniero César Sánchez Orlando Pues bueno, vamos a hablar acerca de un tema muy importante, en el cual a veces lo dejamos un poquito de lado Lo que es el policía y el área de protección civil César, si por favor me empezaras a informar, pues a grandes rasgos, quién es César, de dónde venimos A qué es lo que nos dedicamos y qué es lo que nos gusta, y ya después entramos bien en materia Bueno, mi nombre es César Orlando Flores Sánchez, yo soy ingeniero en ciencias navales por la heroica Supernova Militar de la Armada de México, y soy profesional asociado en protección civil por el Colegio Latinoamericano de los Avanzados Tengo una maestría en prevención de riesgos por la Universidad Politécnica de Valencia Y nada, me gusta mucho el tema de la gestión integral de riesgos y de la protección civil Creo que son temas fundamentales, indispensables para la seguridad nacional, que también es otro de los temas que me interesa mucho Y actualmente, pues tengo el privilegio de dirigir la academia de policía de aquí de Puebla de Zaragoza Perfecto, bueno, pues entrando en materia, ¿qué es lo que tiene que hacer el policía? Hoy en día, porque el policía tiene que estar más estudiado, el policía tiene que estar con mayor actitud Y pues obviamente siempre, casi llega primero y antes que los servicios de emergencia Sí, claro, la situación no solamente es del policía, yo creo que es un tema totalmente de la sociedad Y que veamos que el policía es un apoyo de la sociedad, entre los temas que por la naturaleza de sus servicios son los que realiza el policía Uno de ellos, muy importante también, es la actuación que debe tener en situaciones de emergencia, inclusive en situaciones preventivas Debe haber una estrecha coordinación entre las autoridades de la seguridad pública y de los responsables de la protección civil Porque normalmente las coordinaciones municipales o la coordinación estatal, inclusive la coordinación nacional de protección civil No tienen el personal suficiente para atender las situaciones que surjan en cuanto a la presencia de un fenómeno perturbador Entonces, como lo vemos en el ámbito nacional, el sistema nacional está diseñado para que inclusive se activen los planes de M13 del ejército Y el plan marina de la armada de México para responder a la población civil en zonas y casos de desastre Y lo mismo pasa con la policía Un ejemplo muy claro y muy a la mano es el plan Tajín El plan Tajín es de la policía estatal de Veracruz Y también se convierte en un respondedor para la atención de estos agentes perturbadores cuando hay un agente afectable En el caso de la formación policial llevan una materia de protección civil donde se les enseña qué es la protección civil, qué tipos de fenómenos hay Pero sobre todo en esta academia que es de carácter local, pues los peligros a los que está expuesto el municipio en su generalidad La ubicación en el caso propio de Puebla, pues tenemos el volcán, tenemos que es una zona sísmica Pero también muchas veces no nos damos cuenta que los huracanes que impactan en el Caribe mexicano Se convierten en tormentas tropicales y descargan la mayor parte de agua aquí en la meseta Exactamente Y por eso hay deslaves o movimiento de tierras en la parte de la sierra No solo de Puebla, de Hidalgo y de Veracruz Pero también todo eso lo debemos de contemplar Decías muy bien que la situación del policía en la calle es cuando se presenta ya algún agente de inicio súbito De inicio súbito y se tiene que convertir en primer respondiente Ya integrado en un sistema de comandos de incidentes, se integra como el primer respondiente Y él tendrá que adoptar las medidas necesarias para que no se, vamos a hablar de un incendio Para que no se, eh, causen más daños del que puede causar Claro, ¿no? Eh, en otro orden de ideas, pues tendría que abanderar, ¿no? En la rueda policial significa establecer los puntos por donde deben de circular las personas que no van a participar Y los vehículos de emergencia que van a atender la emergencia Claro, claro, ¿no? Eh, somos, te digo que es un tema integral, somos una sociedad muy envidiosa Hay muchos videos en Facebook de cómo los, eh, eh, los alemanes abren paso para el paso de la ambulancia Y estaba viendo uno de Corea que hay un choque adelante Y todos se bajan de sus carros para, para organizarse y ponerse en batería De tal manera que llegan rápido los vehículos de emergencia Pero con la condición de que quiten rápido lo que está estorbando Para que yo pueda subirme a mi carro e irme a mi casa o a mi destino Y es un poco lo que tendríamos que hacer aquí como, primero como sociedad Y en particular como, como personal de la policía ¿Hay un acercamiento de la policía o la academia está llevando a cabo algún tipo de, de capacitación hacia, hacia, porque digo, es como que, entre comillas, a un policía, a un militar Es muy fácil una, una, este, una, 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 una instrucción Porque le dices, ¿sabes qué? Tú vas a realizar esto, vas a dar flujo para allá, vas a ver, y él lo va a acatar El problema de todo esto, yo creo que lo hemos tenido, somos la sociedad, ¿no? Sí, claro La sociedad en lugar, vemos un choque y al contrario, nos vamos hasta pegando más Los vehículos y todo, no sé qué tiene la gente, o tenemos la gente De que vemos un choque y nos vamos acercando y lo primero que hacemos es bajamos y con celular En lugar de, de, como tú dices, tener la cultura de, me abro y poder dejar pasar el servicio de emergencia Yo creo que hay algunas personas que ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí, sí Pero el problema es que te abres y falta uno que dice, ah, pues aquí me metí todo, ¿no? Digo, o los, o los hijos de la fregada que están esperando el vehículo de emergencia para irse atrás Exactamente, digo, un vehículo de emergencia te puedes parar súbitamente y te vas a estar ahí atrás ¿Qué es lo que está haciendo la academia hacia esa parte, hacia ahí o hacia afuera? Bueno, no solamente la academia aquí, sino hay un sistema de desarrollo policial Este sistema de desarrollo policial que es a nivel nacional, que está manejado de alguna manera por el Sistema Nacional de Seguridad Pública El Secretario Ejecutivo emite un plan rector y en ese plan rector da la instrucción de que se les enseñe a los policías alguna parte de protección civil Nunca será suficiente Claro Nunca será suficiente como no es lo suficiente ni en la Armada ni en el Ejército Hace muchos años me tocó tomar algún curso en la Escuela Superior de Guerra y estaban haciendo un juego de protección civil, un escenario donde están muy metidos en su papel pero esto les enseña a cómo poder sortear los problemas que se van presentando durante la parte post-desastre Y en la academia, bueno, en las academias de seguridad pública se maneja esta materia y hay algún tipo de prácticas, por lo menos en la de aquí de Puebla donde tienen que intervenir, tienen que tomar decisiones para proteger a la población para darle el paso a los vehículos de emergencia para saber cómo comunicarse con los bomberos se insiste mucho en el tema del sistema de comando de incidentes específicamente en el tema de comunicaciones para no hablar en claves porque las claves nos pierden mucho y perdimos mucho tiempo en descifrarlas Un incendio es un incendio, un muerto es un muerto, un herido es un herido y un vehículo es un vehículo, no hay que estar inventando el hilo negro Yo creo que cuando se desapienta el sistema de comando de incidentes lo primero que decimos nosotros, los que nos dedicamos a esto es sin claves Sin claves, ¿por qué? Porque no manejamos las mismas claves un bombero que un policía municipal que un policía estatal, que un tránsito, un socorrista Yo creo que es momento en donde como sociedad yo creo que debemos de apoyar a estas instituciones Yo creo que es un foco muy importante que tú manejas que es que al policía antes de salir a la calle se lleve esa educación que es lo que estamos realizando en los epicentros de Radio Togapa es tratar de concientizar a la gente y enseñar cuáles son las medidas principales para poderlo llevar a cabo Y un policía, imagínate en la calle, imagínese la sociedad Un policía cuando nos dice por aquí no, por favor por allá es por algo, es porque podemos tener una vía permeable para poder llegar una ambulancia y poder llegar un carro, el problema es una sociedad Sí, definitivamente sí, yo tengo la oportunidad de escribir en el blog del epicentro y muchas veces nos he llamado la atención como sociedad porque no queremos participar y no queremos entender que esto es para nuestra protección Ahorita está el tema electoral, pero las elecciones van a volver en cada seis que cada seis años o cada tres años pero nos estamos yendo a atacar lo urgente en lugar de atacar lo importante Tenemos 7, 8 meses del sismo del 19 de septiembre que había ocurrido dos horas antes un simulacro, el nacional, el grandote Ya las chicas que usan tacones mejor llevaban tenis ese día y se murió gente Así se haya muerto uno, quiere decir que el sistema de todos está fallando No es necesario echarle la culpa a alguien Cada quien sabe la culpa que tiene, espero que cada quien sepa la culpa que tiene Pero la culpa fundamental es de la sociedad porque se nos ha olvidado el tema de la preparación y lo vivimos hace solo 32 años Ahí vemos mucha gente que ya nos tocó doble Por un lado Y por otro lado, la preparación de las personas o de los respondedores ante un desastre, ante una emergencia sí es más intensa Tanto en las fuerzas armadas como en la policía La policía, es muy difícil ya entrar a la policía No es que yo quiero ser policía, te den tu uniforme, tu pistola y te salgan a la calle Hay una formación detrás para poder salir a la policía Una formación que se evalúa y si no se evalúa, pues no se pasa, no sales a la calle, no te gradúas Aparte los controles de confianza que son de manera nacional, no son regionales El sistema es muy estricto en eso Y esa parte también ayuda a tener una policía mucho más preparada No solo para la naturaleza de sus servicios, sino para participar en acciones de protección civil No tenemos en las autoridades de protección civil la capacidad suficiente de alertar a la población Pero tenemos muchas patrullas que tienen altavoz Y podemos alertar a la población a través de las patrullas No tenemos los suficientes elementos para ir a las escuelas a determinar alguna situación de protección civil No a revisar la documentación Pero sí podemos utilizar a todo el personal de las policías de toda la república de los 2248 municipios del país Yo sí me lo sé Espérame, dejas de tomar nota 2248 municipios, perfecto Sí, me corrigieron hace poquito que eran 2247 Pero no sabían que Puerto Morelos a partir de 2017 ya es Puerto Morelos que estará en el municipio Bueno, podemos utilizar a la policía para ir a comunicar, para ir a evacuar, para evacuar a la población en donde se requiera Las unidades y sobre todo es personal que está sensible porque está en mucho mayor contacto con la sociedad Que inclusive el personal de protección civil Y en muchos lugares está zonificado los sectores de policía, las comorancias de policía Y los policías conocen perfectamente su zona de su jurisdicción Y podemos hacer levantamiento de riesgos con ellos Podemos hacer inteligencia de riesgos que tanto dice Eduardo Pérez Ortiz Podemos hacer una recolección de información impresionante Ellos saben dónde están ubicadas las gasolinerías, las gaseras, los hospitales Los hospitales de primero, segundo, tercer nivel Dónde hay enfermerías Qué lugares están Si tenemos una zona de evacuación, en el caso del volcán Saben por qué calles no podríamos circular porque están empedradas Porque están con baches, porque las están componiendo En fin, una serie de situaciones que la policía podría coadyuvar Con muchísima puntualidad en diversos temas Y que las autoridades de protección civil deberían aprovechar más Yo a lo que me estás platicando Y una vez también entrevistamos a un jefe de policía de un municipio cercano de Huacán Y nos decía que la policía, su objetivo principal es apaguardar la vida del ciudadano Y nos quedamos así como que sorprendidos Entonces, por eso hemos visto muchos policías en donde arriesgan su propia vida No utilizan un equipo y salvan a la persona ¿Tú crees que está menospreciado el policía? Definitivamente sí Y es también la orden en la sociedad Pero sobre todo en los que pertenecemos a corporaciones policiales Tratar de darle la dignidad No tratar, darle la dignidad que se merece el policía Mucha gente los desestima Los mira con cierto dejo de superioridad Por parte de la sociedad Sin saber que ellos también van al cine Sin saber que ellos también compran en el supermercado Y sin saber que ellos también salen con sus hijos a pasear Cuando están en su vía franco Y que son parte de la sociedad Al igual que las fuerzas armadas Y que la policía federal O que la policía estatal Al igual que los bomberos o los socorristos Nosotros tenemos una vida aparte del tema que nos ocupe Sin embargo Todo el mundo alaba a los bomberos cuando apaga un incendio Pero no se da cuenta cómo está su equipo Cómo está su equipo de protección Si tienen mangueras o no Y es lo mismo que pasa con la policía Le toman la foto al policía Cuando no sabe que tiene 24 horas trabajando Y que se queda dormido Que ya va para su casa O le toman la foto a un policía Que está comiendo un taco en la tarde Porque no ha desayunado Pero no saben todo lo que han hecho detrás Y porque somos una sociedad egoísta Somos una sociedad de doble moral Claro Una sociedad que no nos queremos dar cuenta de nuestras carencias Pero exigimos que los demás sí nos den lo que nos queremos merecer Y es un tema que va muy concatenado Muy vinculado entre la seguridad pública y la protección civil Que en muchos lugares tú sabes que se llama seguridad ciudadana Inclusive hay un municipio en el Estado de México Que la dirección de seguridad pública es la dirección de seguridad ciudadana Bomberos y protección civil Todo lo tiene en punto Que yo también creo que es un error Sin embargo a veces tiene mejores recursos Que cuando la Secretaría de Protección Civil O la dirección de Protección Civil Pertenece al área de gobierno Los gobiernos que dejan de gobierno Exactamente Dependiendo Pero más o menos es el esquema que le dan Decía yo en un Estado norteño Que no debería de estar ahí Porque yo lo vi en Protección Civil con Seguridad Pública Porque les daban los vehículos Los que ya llegaban nuevos Entonces sí para la policía Los que ya estaban usados para protección civil No por traer un vehículo nuevo Sino por la funcionalidad de ese vehículo Y es cuando seguimos siendo una sociedad de doble moral Desde donde estamos trabajando también Todo el mundo le pide al gobierno Que le reconstruya la casa ¿Por qué se movió? O sea, el gobierno tiene la culpa De que tembló, de que impactó el huracán O de que haga erupción el volcán Aquí o en Colima Pero nosotros no nos dimos cuenta Primero si estamos en una zona Con un suelo vulnerable a un sismo Si estamos dentro de los círculos Que marca la prevención para el volcán O los volcanes Si estamos en una zona Donde impacten huracanes O donde sea susceptible En los desplazamientos de tierra Todo eso no lo conocemos Porque Una, porque no nos lo han enseñado Y porque nos vale No nos importa conocerla Creo que hay tres parteaguas Antes éramos resilientes Sin creerlo Éramos muy resilientes Yo me acuerdo muchísimo Vamos, hasta desde la comida Unos chilaquiles Estás algo resiliente Lo que te sobró de las tortillas Se ponían duras Las freías Y lo que te sobró de la salsa Lo colocabas Y es una manera de ser resiliente Me acuerdo muchísimo De los eventos Cuando yo era joven Niño Perdón El señor pagaba Sacaba Limpiaba Así se inundó Limpiaba Arreglaba Y pum, pum, pum Llega un par de aguas En donde Llega a los medios de comunicación ¿Qué está haciendo? No, pues estoy limpiando Y no ha llegado el gobierno Y hasta así como que Ah, pues sí Tienes razón Ahora adelante Soy un damnificado Y ahorita El parte agua Es muy grande Las redes sociales Yo creo que debemos De ser muy concretos En con que Debemos estudiar Bien donde vivimos Yo creo que los abuelitos No A lo mejor Científicamente No lo sabían Pero sí sabían Donde vivían El abrir toda la casa Y orearla Es una manera de prevención El sacar las cobijas Las orearlas Es una manera de prevención Ahora ya lo hacemos Al contrario Ahora nos encerramos Porque el polvo Y esto Yo creo que sí Debemos como sociedad Quitarnos esa parte Y saber dónde vivimos Yo creo que Como tú decías La policía La policía sabe dónde está Sabe esto Y yo creo que La proximidad social Que debe de tener Es lo mejor Digo desafortunadamente Ya hay pocos policías Porque los controles de confianza Ya nadie quiere ser policía Porque no los quieren Porque no los son Y te voy a meterle La proximidad social Como está un poco Canijo Desde acá De este centro ¿Qué es lo que tú Estás impulsando Para que el policía Salga con mayor valor Hacia la protección civil? La sensibilidad La sensibilidad Independientemente De las actividades Que yo realizo En la dirección Claro No, sí Tocan No tienes que conseguir No, no No tan así Pero sí Para mí Lo que se me ordena hacer Es la formación De oficiales Para la policía ¿Sí? Que tengan Ciertos valores Para trabajar como policía Pero el ámbito De la pasión No te deja Y a mí me apasiona La protección civil Y el tema De la gestión De riesgos Entonces yo Impulso mucho Los temas Que tienen que ver Con eso Dibujamos escenarios Estás Aquí pues pasa El río Atoyaco Pero dibujamos escenarios Con ellos Está pasando Tal situación Con una detención Hay que Porque ahora Con el nuevo sistema De justicia penal El ser policía Te exige Una profesión Para que puedas Manejarlo Ya es una carrera Policial De hecho Entonces estás Llevando un detenido Pero hay una persona Que está aquí ¿Cómo pides el apoyo? ¿A quién le pides el apoyo? Si hay un incendio ¿Tú qué harías? ¿Cómo alberarías? Ahí está la posibilidad De entrar O de no entrar Es decir Que ellos mismos Vayan Generando las propias Conclusiones Y actividades Que podrían realizar En determinados casos Lo que sí Es que Evaluamos No sé si recuerdas La explosión En el hospital materno infantil En Coajimalpa Que hay una fotografía De un policía Que saca un bebé Y todos los rescatistas Especializados No, ¿cómo entró así? Sacó un bebé Y esa es la foto Que está en primera plana A la gente no le importa Si tú tuviste un curso Y si eres Un DAT O si eres .focas APSLS Y hasta el HIK Tampoco La gente no lo va a ver Eso lo sabemos nosotros Y nos podemos aplaudir Entre nosotros Pero ese No es un resultado Para la gente Tampoco se trata De vender noticias Y tampoco se trata De querer ser el héroe Porque dicen por ahí Que los héroes Viven en los parterones ¿No? Sí Cuando estuve yo En la dirección De protección civil De la universidad nacional El cuerpo de bomberos Pues es un cuerpo De bomberos preparado Pero había ciertas fallas Y había que combatir Con la soberbia también Porque algo Que no podemos dejar de lado Y que tenemos que insistir Es que el hecho De traer una cruz de la vida O que tengamos El riesgo de bomberos O el triángulo De protección civil No nos hace inmortales Ni nos hace buenos Para hacer lo que hacemos Y bueno Con la foto esta Del policía Que sale cargando El bebé Todo el mundo Desgarrándose las venas Pero como Entró sin equipo Y el riesgo No lo vio el policía Porque jamás le dijeron Que lo que le podía pasar Y que se podía morir Él vio la oportunidad De rescatar a un niño Y yo no creo Que haya pensado Ah voy a entrar Voy a sacar un niño Y voy a salir En primera plana Y me van a dar Una lana Que tampoco les dan mucha Digo fue Fue una ratificación Y todo Si 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 Pero Si si Digo No creo que lo haya hecho Por eso Si no Si no Porque es el sentido De humanidad Que nos nace Fede que acabas De tomar un punto Yo creo que Yo creo que el policía Tiene una parte Muy humana No Exageradamente Y muy detallada Porque Ayer me tocó ver Una vez Una persona Que estaba Intoxicada Dentro de un Tanque de agua Obviamente Tú ya te la sabes Tú armas Tus protocolos Llamas a 911 Llamas a esto Esperas a la semana El policía No vio Se metió Su uniforme Creo que se acababan De dar Todo Terminó pintado Sacó a la persona Y toda la persona Le dijo Tú por qué me sacaste Eres un hijo De tu no sé qué Por qué me sacaste Y el policía No dijo Ni una palabra Íntegra Lo único que dijo Muchas gracias Con permiso Dices Wow Y muchos policías No han hecho Y no había cámaras No había reflectores Como tú dices No hay Yo nunca he visto Un policía Que encuentre un momento Para realizar una actividad Y ser el héroe Yo nunca lo he visto Pero te voy a poner Otro ejemplo De cómo es Importante Que los policías Tomen una decisión Y una preparación Este Que ahorita te lo platicas Mira ¿Cuántas veces Has visto la foto De la policía De la policía femenina Recibiendo un bebé En la parte de atrás De una patrulla? En la Ciudad de México O en la República Donde sea ¿Cuántas veces Has visto A la señora Que desafortunadamente Fallece O fallece Su hijo Afuera del hospital ¿Se me explico? Sí, sí, sí Aquí una parte importante Tenemos un convenio Con Cruz Roja Que ya no es el curso De seis acciones Para salvar una vida Que daban antes Se necesitan 24 horas De curso Con los Viene el director De capacitación De la delegación Y los trae Peor que nosotros O sea Tienen una disciplina Muy importante Y el que no pase El examen No pase El curso Y obviamente Es una condicionante Para graduarse De policía Es que sí Mira Bueno Remarco esto Porque Que un policía Lo puede lastimar ¿No? Están expuestos A todo A todo ¿No? Y yo creo Que si no puede salvar La vida de tu compañero O Por lo menos Yo he visto Que algunos policías Ya traen su kit Personal Ya traen su Para la vía aérea O un parche O mejor Alguna técnica Que ellos Que les enseñen Yo creo que entonces No estás iniciando Desde lo básico ¿No? Que tú te tienes que Prevenir O autocuidar ¿No? Yo creo que esa es La parte muy esencial Y que bueno Que el colegio Que la institución A la que tú representas Lo estén realizando ¿No? Porque Yo creo que entre más Profesionales tengamos A los policías Creo que vamos a poder Confiar más O la sociedad Confiaría más en ellos ¿No? Yo respeto muchísimo Las autoridades La verdad Cada una de ellas Ya sea naval Militar Policía municipal Tránsito Y todo Que a veces sí Tiene cierta Despidez Porque por lo mismo Por ser una autoridad Pero Yo creo que sí Debemos de De agradecerles Quisiéramos Que el policía Estuviera atrás de nosotros Que hubiera un policía Cuidándonos Y que el policía Supiera que ese vehículo Es de fulano de tal Y que el ladrón Que está ahí O Tú lo ves normal ¿No? O sea Trae una llave universal Que le abre Entonces se lo va Un poquito Uno no sabe ¿No? Sí Yo lo comento En un texto Que tengo por ahí Escrito Que así como La seguridad nacional No son tanques Y soldados La seguridad pública No son policías Y patrullas Y no es posible Tener un policía Por persona Ni una patrulla Por calle Y me regreso Al tema De la sociedad La sociedad Exige que la policía Esté preparada Y la policía Se está preparando No es sencillo Entrar a la academia Son muchos controles No solo los del control De confianza Pero son muchos controles Que hay que sortear Los cadetes Que están ahorita En la academia Tienen licenciatura Y algunos tienen maestría El lema ahora es Además De que soy licenciado Y soy maestro Soy policía O sea No es cualquiera Pero entonces Ya podemos exigirnos Como sociedad Capacitarlos Como sociedad Para merecer La policía O la protección civil O los bomberos O la Contraloría Que nos merezcamos Claro Si nos preparamos Todos los servidores Públicos o privados Pero la sociedad No Y eso Nos va a impedir Seguir avanzando No solamente Para cumplir Las ventas Del marco de escena Sino Para evolucionar Como sociedad Para tener Una buena relación Sociedad Autoridad Para que no tengamos Que Para que no tengamos Que querer Tener un policía Para cada persona Ni una patrulla Por calle Porque todo esto Se traduce Te decía al principio Que es una Situación integral Se traduce En que se Se descomponga El tejido social En que haya Más familias Disfuncionales Y va haciendo Una bola de nieve Que seguramente Si sigue creciendo No vamos a ser capaces De parar Yo creo que también Como sociedad Yo creo que también Debemos de acercarnos A nuestra oportunidad A saber que policía Está ahí Digo Creo que son tres turnos Bueno depende Del municipio Son tres turnos Yo creo que debe haber Seis policías Creo que no es muy difícil Conocerlos Acercarnos Y a lo mejor Hasta el comité De la colonia Reunir a las personas Mira mi poli Estos son los vecinos Bueno aquí si se Aquí si la policía Es muy cercana A la gente Y hay programas Que no son Parte de Lo que habíamos comentado No si pero es que Sabes que es muy interesante Porque desde Pero la gente Pero la gente conoce La policía Y normalmente El jefe de manzana O el jefe de colon Que dirige ahí La orquesta Tiene el teléfono Al comité de sector Y cada uno De los subsectores Como está dividida La policía Si tiene mucho contacto Con la gente Eso si se hace Aquí en cuadro Pero fíjate que Yo no creo tan alejado El tema Yo creo que Desde ahí Dice nuestra prevención Si no por supuesto Pero si Capacitaron Los más a los policías Para ser también Replicadores En temas de prevención De En temas de prevención Si no es la prevención Sería un éxito Sería un éxito Claro Alargar más La preparación de policía Y este E involucrarnos más Con los temas De De Protección Sí ¿No? Sí Yo creo que Estamos Digo De esta forma Somos una sociedad De miedo Si pasa algo Ahorita Habiendo tenía Dicho Héctor Paz Nuestro Nuestro director Es No nada más Son temblores O sea Ya tembló Y todo Y nos da miedo ¿No? Y sabes que Habrá protección Seguir Ven y Revísame ¿Qué? No nada más Son temblores Hay muchísimas cosas Mira Aquí Es una zona sísmica Sí Aquí estamos En Santa María Xonacatepec Casi cerca De Amuzoc Tenemos el riesgo Del volcán Está muy lejos Pero nos va a llegar Algo nos va a llegar Tenemos el riesgo De los sismos Y tenemos el riesgo Más Riesgoso Páganme la expresión Estoy a 500 metros De la autopista México-Veracruz Donde circulan Cantidad De Pipas De doble remolque Que no sé Qué trae Porque ya no O sea El 12-02 Y el 12-03 Te lo sabes De memoria Sí Gasolina Dicen Pero los demás No sabes Qué traen Y Lo decíamos Ayer En epicentro En epicentro Quintana Roo Que sale al ratito A las 7 No estamos robando No, no Que sale al ratito Que por ejemplo En Quintana Roo Solo tenemos Una carretera Que es la 307 Que va a Echitumada Y donde Y utilizan Gas cloro Para Para la purificación Del agua Wow Para la potabilización Del agua Perdón Si se voltea Una pipa Y hay una Hay una liberación De Y tenemos El estado Está bien dividido En la zona turística En la zona maya No hay para dónde correr Para hacer O nada más Este Pero ese problema Lo tenemos aquí Aquí Las esferas Yo casi No estoy En la Digo Aquí en capital Pero las esferas Depende Hacia dónde están No, no, no Para el otro lado Para el otro lado No 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 hay tanto problema Pero sí Pero las Pero las Pero las Pero las Pero las circulaciones aquí en 500 metros Si tenemos A 20 metros de la autopista Ya tenemos casas Sí De uno y otro lado Y es lo mismo que puede pasar Te voy a decir la fecha exacta Fue el 7 de mayo Del 2013 Cuando Pasó algo muy similar Con una pipa En En Ecatepec Ajá Que se cayó Y se explotó Y hasta los borreguitos Que había ahí Gallitos Sí Sí Se levantaron Fue una situación muy fuerte Por eso lo tenemos en casi todas las ciudades del país No Hasta aquí Ya Y luego tu segundo piso Sí Digo no Incrementas el riesgo No O sea Aparte es obligatorio Circular por arriba Para ir Digo yo no No dudo No dudo de la capacidad estructural Sino Pero el chofer ¿Cómo viene? Sí O de Tampico O de Guadalajara O sea Bajan Comen Y con la misma Se regresan Y son tres días sin dormir Y no les pasa nada Claro Yo quiero hacer a veces Con esa energía Yo creo que también el policía Como tú dices No sabe dónde está Dónde está plantado Sabe los riesgos que hay Independientemente Yo creo que como sociedad Debemos de saber Que no El policía nada más No piensa En el carro En el robo Y todo También tiene que pensar En su seguridad Sí Claro Debe de saber En qué zona está Cómo está la zona Qué tipo de crimen Hay ahí Qué tipo de esto Y todavía Más aparte El apoyo La sociedad La seguridad De la sociedad La proximidad social Yo creo que Como sociedad Nos hace falta Sí Por supuesto Si hubiéramos tenido Esta preparación En la Ciudad de México Ahora El 19 de septiembre Del año pasado Como es normal Que se vuelque No sé si llamarle Por la naturaleza O por el ADN De la población Pero Pero si ya sabemos Qué va a pasar Y que la sociedad Se va a volcar A ayudar Hubiéramos podido Formar líderes Con los policías De la Ciudad de México Ellos son líderes Son Este Pues es No tanto la autoridad O el señor justicia Ni la sol Es el líder De la comunidad Que los puede conducir En determinados temas Como precisamente El 19 de septiembre ¿Tan fácil Nada más Evacuación? Sí Nada más con eso No Con eso O inclusive Si vas a ayudar A ver si ya llegaron Los jóvenes Los jóvenes universitarios O los no universitarios Los jóvenes Con todo ese ímpetu Para ayudar Y esa energía Y todo Si los hubiéramos organizado Desde No desde antes Del sismo Sino Inmediatamente No se hubiera colapsado La ciudad Las horas Que se colapsó Y hubiera estado Más sencillo No la recuperación De vidas Eso tiene que pasar Alguien se tiene que morir Pero este Pero Si hubiéramos podido Mantener un nivel De seguridad integral Mayor Durante El tiempo Posto Sismo Este Y eso Lo comentamos En Xcaret El año pasado Del congreso Del colegio Que Que no No aprecies Que la autoridad Tenga La autoridad En lo general Tenga la La cosquilla El El prurito De hacer cosas Para Para poder prevenir Tantas muertes Para el próximo temblor Porque va a un rato No si claro Y va a temblar Más Y va a temblar De diferentes Este Niveles Y de todo Tanto ahorita Te digo Desafortunadamente Como sociedad Debemos de Empezar a ver Hacia nosotros Iniciar con nuestra casa Nuestro plan familiar Este Que es lo que Debemos de tener Nosotros como Plan familiar Como podemos Acercarnos a nuestra Protección civil Pase quien pase Yo creo que las áreas De protección civil Les ayudaremos muchísimo Que como sociedad Nos acercáramos Hoy sabes que Mira yo soy jefe De esta colonia Enseña Enséñame a hacer Mi plan familiar Y de un plan familiar Lo ligas A un plan De respuesta De la colonia De la colonia Y ya sabemos Quien es el que tiene Más gas Donde está La peletería Donde está El gasero Que deja Los tanques de gas Adentro de su casa Que está prohibido Digo Hay muchísimas cosas Que como sociedad Debemos de ir iniciando Y pues bueno Regresando a los policías Que bueno Que existen Este tipo De personas Como tú Con esa cosquilla Que independientemente De que al policía Lo formes Como policía Con el carácter Con el temple Que ande bien vestido Que ande bien moleado Porque esa es parte De la imagen De un policía Tiene que tener Ser pulcro Tiene que ser Digo es como Los camiones de bomberos Que son Cromados Y tienen que ir bien Limpiecitos Por la misma imagen ¿Me podrías Así mencionar Por qué El policía Tiene que ser pulco? Digo Sé que me desvíe tantito Pero Tiene una razón de ser Pero No, no, no Todo el mundo Pero Pero El policía Es una persona Que porta un uniforme Y el uniforme Se tiene que portar Con gallardía Con honor Porque te hace sentir Parte Porque Porque representas A una corporación O representas A una A una institución En primer término Y en segundo lugar Porque El policía Sigue siendo Un ejemplo Para la sociedad Sigue siendo Una 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 aspiración Para algunos niños De que yo quiero ser policía Y aparte Porque la La imagen De seguridad Crea seguridad Si tú ves A un policía Como el famoso Video Ese que todo el mundo Ha visto De policía En Londres Y que juega Con el Con el Fosil Y el otro Que baja Y va a ir a tonar Este No vas a confiar En esa autoridad En esa representación De la autoridad El policía Dentro de las funciones Que debe realizar Debe inspirar Confianza A la población Y parte de esa confianza Se genera a través De la imagen Que representa Por eso Por eso te mencionaba Porque es importante Que la sociedad Sepa eso Porque Podemos seguirlo No creo que un policía Bien vestido Bien pulcro Nos llegue al matadero Hay muchísimas Películas Anecdóticas En las cuales Muchos policías Han salvado Muchas vidas Desafortunadamente Como tú bien lo decías Somos una sociedad Doble moral En la cual Un bombero Cuando salva un gato Es un héroe Pero cuando salva una vida Es su trabajo Yo creo que pasa lo mismo Con los policías Y con los servicios De emergencias Cuando salva algo Que entre comillas Es Pues es algo Común Que se muera un gato Que se muera un perro Lo volvemos un héroe Pero cuando salva una vida Cuando rescata una persona Cuando arriesga su vida Es que es su trabajo Si Yo creo que también Hace falta Por parte de la autoridad El político Muchas veces Lo que busca es Beneficiarse de la imagen No tanto beneficiar a la sociedad A lo mejor Por eso no tengo trabajo Pero No le dan el reconocimiento A los policías Ni a los bomberos Ni a los rescatistas Que se merecen Claro Si Yo lo veía Con otras corporaciones Con la policía auxiliar En México Cuando llegaban Cuando llegan Al estadio olímpico A las 7 de la mañana Del domingo El partido empieza A las 12 del día Y esos a veces Vienen del concierto De Shaquí O de Vicente Fernández O de La Tracalosa Que son tres conceptos Totalmente diferentes De concierto Tipos diferentes De gente Tipos diferentes De seguridad Y a veces Y a veces tienen que aguantar A una horda De la realidad Más baja Gritarles Cada estupidez Y es gente Que el policía Que el policía siente Que tiene respaldo Ya está haciendo diferente El proceso de profesionalización De la policía Ya empezó hace tiempo Va a tardar algún tiempo En dar los resultados Pero Las academias Son ya profesionales Ya se les ofrece A la policía Una carrera Hay un servicio profesional De carrera policía Aquí lo tienen Sí Cada corporación Lo debe de tener Porque te lo exige Te lo exige El Sistema Nacional De Seguridad Pública Y Las evaluaciones Para poder ascender Dentro de la corporación Son estrictas Tienen que tomar un curso Y aquel que no Que fue medido Pesado Y no dio el ancho Pues no asciende Y el ascenso Representa ciertos Ciertas caronjías Más Tanto en el Con el uniforme Con el grado Y con el sueldo Y esa preparación Se les da A todos los policías En el país A todos No hay un solo municipio Que bueno Tlacotal Tiene características especiales ¿No? Pero no hay Una sola corporación De policía Que no tenga Estas Que no goce Estos privilegios Que ahora A lo mejor No tendrán una academia En su lugar Pero los mandas A la más cercana No O tiene Sí O tiene que ser Forzosamente En el municipio No ya no Ya no Este Ya no Porque hay municipios Que tienen 16 policías Más de modo Que hay una academia Para hacer las policías Pero por ejemplo Nosotros Podemos recibir policías De los De los municipios Circunvecinos Una pregunta ¿Tienes Donde que se queden A dormir Y todo? Sí Están internos ¿Qué tiempo se pasa? El curso de formación Inicial para la policía Tiene una duración De 972 horas Y dentro de esas 972 Están incluidas Las de protección Que se les da De protección civil Y de De los auxilios Que lo parte La Cruz roja Obviamente Para graduarse Debes de haber Pasado Todas Todas las materias Si no pasas El curso Cruz roja Digamos Es Este Ligado Hay que subir Un poquito El volumen Me comentan Nos dicen Que nos Subamos un poquito La voz Entonces Digamos Si no pasa Cierta materia No pasa el curso No pasa el curso Y no está Cualificado Para Para ser policía Cualificado Ya No sacas A la calle A cualquier persona Ya es un Te digo Que son Profesionistas Y Y se presentan Me gusta Cómo se presentan Porque Yo soy licenciado En criminología Yo soy Criminólogo Y criminalista Yo soy Licenciado En derecho Y además Soy policía Ya no es Pero soy policía Sino además Soy policía Si he visto Algunos videos En youtube En facebook En donde ya El policía Ya le responde Al ciudadano Conforme a las leyes Conforme a las normas Arreglamentos Y hace Hace que el ciudadano Comprenda ¿No? El policía Ya está preparado ¿No? Hasta Todavía sigue Abierto el micrófono Y Oye Pues sí Ya estudia Sí Claro Porque luego También hay Todo el mundo Es abogado Todo el mundo Es abogado Y todo el mundo Sabe sus derechos Y la constitución Y todo Aunque no se lo sea Y quiere tratar Y quiere tratar De sorprender A los policías Y más ahora Con el tema Del respeto A los derechos Humanos Del tema De violencia De género El tema De equidad De género Los policías Tienen que tener Un valor Adicional Al que debería De tener La ciudadanía Que es Entender Los conceptos De los derechos Humanos De la violencia Y equidad De género Para poderlos Aplicar Y saber Cuando se Se tienen Que manejar Hay casos Donde están Golpeando a alguien En una casa En una patrulla Déjelo Es mi marido Y puede hacer Lo que quiera O déjela Es mi esposa Y me puede hacer Lo que quiera Claro Que también Sí, sí No es de género Sí, no, no Y debe Hasta Debe saber Hasta dónde Hasta dónde Puede actuar El policía Ahí entra La sociedad Facebook Facebook Like Como estamos Ahorita Miren al policía No hace nada Pero también El policía Hay un límite Sí Yo he visto Aquí hay un caso Muy curioso De la policía federal Que rescató Un perrito Que estaba Entre las En los carriles De alta De la autopista Y lo adoptó También los policías Tienen corazón Y también los policías Tienen necesidad De comer Tienen necesidad Les da sed ¿Sí? No Perdón que me meta Ahí Hay una estipulación Un reglamento Ley Norma Tratado internacional No sé Donde el policía No se puede parar Tomar Un refresco Y un ganchito No, no, no Y la sociedad No lo podemos entender Que estratégicamente Lo puede hacer Por alguna situación Porque también Algún policía Puede ser astuto Y yo me bajo A la tienda Que puedo ver Que hay algo Hay un movimiento Medio raro Me bajo Me echo Mi refresco Y mi ganchito Y pues estoy echando Pero aparte hasta Les conviene A los de la tienda Porque ahí va El policía Y toma el tesoro Refresco Pero de todas maneras No hay ninguna situación Lo que no es que Existe en una ley Lo que no queremos Es entenderlo Como la sociedad Porque yo le pago Yo le doy de comer Ah, sí, sí, sí Igual ¿No? Insisto El problema No es tanto La corporación O la autoridad De protección civil Sí somos Parte del problema Pero estamos siendo Parte de una solución En el tema De la prevención Y de la respuesta A desastres Como autoridades Pero el problema principal Está en la sociedad Una que no exige Dos que no quiere aprender Tres que quiere que todo Le resuelva ¿Sí? Y cuatro que Bueno, ya tembló Ya, yo estoy bien Mira, no pasa nada Y este Y vámonos otra vez Vamos a continuar Con la vida Hace meses tembló Aquí en En Puebla Nada más que Cuando Pues el sismo Pues haces el Lo que uno hace ¿No? Recorres Ves y todo Y Afortunadamente El personal Le quedaste tranquilo Y lo único Que se ordenó Fue Que Haberan a su casa Que pudieran Comunicarse a su casa Para que tuvieran La certeza De que estuviera bien Su familia Y Se continúa Con la rutina ¿No? Una vez que Vimos que No pasó nada Se continúa con la rutina Se continúa con la rutina Continuidad de operaciones Sí O a tu esposo Sí Después de Después de un evento De esta magnitud Ahí Ahí sí A ver Ayúdame El policía Tiene que ser Tipo contención Para evitar No Hablabas hace rato De la cuestión De seguridad nacional Yo creo que Si el Si el Nada No A veces No comparto Sus ideas Por un lado Entonces tenías que Evitar la circulación Peatonal Y vehicular Por determinadas zonas La gente viene Alterada La gente viene Espantada La gente viene En una situación Emocional distinta A la que Normalmente Tenemos Eso es a lo que Se tiene que Osear El policía En lo que Tú me preguntas De una contención Sí Tendremos que Estar capacitados Como autoridades Tanto de protección Civil Como de seguridad Pública Para poder Manifestar Que Que es lo que Puede darse En los medios Y que no Hay un compañero Que trabaja En el blog Que también Escribe en el blog Es Raimundo Padilla Que Saca muy buenos Artículos Acerca de Cómo debemos De ser Como periodistas Durante un desastre Ya sea de radio Televisión O prensa escrita Para poder Guiar a la población Chile Este Yo creo que De ahí Hace un momento Con la foto Del policía De Ah Sacó un bebé Eso es realmente Importante Si es importante Hay que reconocer De policía Pero lo más importante Es dar cuáles son Las medidas preventivas Con el huracán Patricia No sé si recuerdas Que iba a entrar Por el Pacífico El huracán más grande De la historia Ah Que iba a impactar En Jalisco Si no recuerdo La parte vulnerable De los huracanes Que puedan impactar Ahí Este Y de alguna manera Estás pendiente Ahorita que va a empezar La temporada Pues estás pendiente Y más cuando Pues uno trabaja Acá y la familia Está allá Claro Pero Sí juegan un papel Muy importante En los medios De comunicación Que si estuvieran En coordinación Con la autoridad En este caso Con la policía Con protección civil Recordemos que Protección civil Se elige como Comandante Del incidente En términos Podríamos establecer Un mayor control De la población Pero no un control De autoridad Sino un control De que todo esté bien Para la propia Protección de la gente Sí Y eso puede ser A nivel municipal A nivel estatal O a nivel Nacional Lo vas achicando Entre más Pequeño sea el círculo Más controlable Y ya obviamente Ya existe una estructura En la cual El digamos así El oso más grande Puede controlarlo Por supuesto Perfecto Pues oye mira Excelente Excelente Yo nunca lo había visto Así como que El policía Debería tener Esa parte No digo Hasta que te vas Dando cuenta Otra parte Muy importante Como tú dices Los medios de comunicación Veo que ya En los medios de comunicación Nos estamos yendo más Hacia esa parte No hacia la parte Donde debemos aprender Claro Me acuerdo Pues que antes El periodista Dicen Pues va a impactar El huracán Y hasta ahí se acababa Y tú la gente Así como Ah pues iba a impactar Y ahorita ya hay periodistas En los cuales te van Giriendo Te lo van Masticando bien Hay que tener Cuidado con esto La protección civil Nos dice que debes De preparar Tu mochila De emergencia Esto La mochila De emergencia De llevar ¿Sabes que hace La oficina Nacional de emergencias Del ministerio Del interior Y de seguridad pública De Chile? O sea Los carabineros No Bueno Creo que son Que se llaman Carabineros La policía nacional Sí Pero la ONENI Es como la Coordinación Nacional De protección civil ¿No? Es que ahí sí funciona Está sacando No se oye Está sacando Tweets De ¿Cuáles son Las cuatro Las cuatro prioridades Del marco de Sendai? Para la población Pues Ah yo soy de Chile Chile es Firmante Ah pues tengo que cumplir Con esto Estas son las cuatro prioridades A donde nos van a llevar Y luego los siete compromisos Del marco de Sendai Como población Ah tengo que participar ¿Y Chile? ¿Y Chile? Yo siento que es más peligrosa En todos lados Para empezar Hay chilenos En segundo lugar Los El sismo El sismo De 9.5 De los sesentas De Ay Villada Villaba Valdivia Valdivia Chile tiene un Tiene un problema Ahí Muy fuerte Y tiene los sismos Y tiene los Los tsunamis Sí Y vienen normalmente Vienen juntos Allá Este Pero tampoco somos Tan diferentes Una de las cosas Que más me apasiona De la cultura chilena Es el El lema De su escudo Por la razón O la Por la razón O la espada Que el El blason original Dice por la razón O la fuerza O sea O entiendes O entiendes No hay de otra De otra ¿Sí? Y obviamente Te lo comento Porque los desastres Que han sufrido Los han obligado A entender Sí Muchos El de 2011 La universidad Que participó En el 2011 En el 2011 Sufrió mucho Y la facultad de química De una universidad No recuerdo cuál Pero explotó Porque tenía potasio metálico Y que el contacto Con la humedad Explota O sea Hubo una concatenación Importante De fenómenos Que se dio debido al sismo Pero están preparados Yo me acuerdo Que hablé recién A la Academia de Protección Civil En Chile Y me dijeron Estamos cerrados Porque lo que teníamos No nos ha funcionado O sea Tener la humildad De reconocer Que tuvieron que hacer Un alto en el camino Y volver a este A reiniciarse Yo creo que Yo creo que como todos ¿No? Yo creo que Cuando vemos Que no nos está funcionando Un reset Y volvemos a iniciar Yo creo que Eso debemos decirlo Desde la casa ¿No? O sea Desafortunadamente Tienes una razón Muy grande De todo esto ¿No? No somos un reset No aceptamos las cosas Al contrario Lo hago y lo hago Estos últimos años Hemos sido súper soberbios En el tema De prevención Que no existe Y en el tema De respuesta a desastres ¿Te acuerdas El mensaje Que se dio Cuando fue el temblor anterior Al fuerte El del 7 de De septiembre Ah, pues sí Cuando salieron Y dijeron No, gracias A la sociedad De los ingenieros Y arquitectos Que mejoraron Las instalaciones De México No nos pasó nada El 19 de septiembre Yo te voy a Te voy a pedir Que te metas al blog Y hay dos artículos Que se llaman No tenemos por qué Cantar Victoria Exacto Uno Del 7 de septiembre Y el otro Del 19 de septiembre Estaba yo tan molesto Tan enojado Tan decepcionado Porque pudimos hacer Muchas cosas antes Y quiere decir Que los 32 años Que pasaron No aprendimos Absolutamente nada Porque se murió gente Y se cayeron edificios Y más allá De que se murieron niños O que se murieron Adultos mayores Se murió gente Y se supone Que deberíamos De estar ya preparados Cuando menos En la Ciudad de México Para que no pasara nada Ya teníamos experiencia Sí ¿No? Y bueno Sí Hemos sido soberbios Como autoridades Pero hemos sido Más soberbios Como 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 sociedad La sociedad Tiene una Tenemos Una gran culpa De todo Porque somos apáticos Se nos está olvidando El del 19 de septiembre Y se nos Porque se nos olvidó El del otro 19 de septiembre Los japoneses dicen Que el próximo desastre Va a llegar Cuando olvides el desastre Ante Claro Sí Y eso es muy interesante Porque hay que tener en mente Lo que puede pasar Nosotros Que nos dedicamos A este tema Somos privilegiados De estar en México ¿Por qué? Porque tienes casi todos Sí Aquí Tienes todo Todo Para poderlo estudiar Para poder Prepararte Para poder analizarlo Desde el punto de vista académico Pero sobre todo Desde el punto de vista práctico Y ahora sí que trabajas in situ Sí No necesitas ir a ninguna Y decían por ahí Hay zonas donde no tiembla Ya tembló en Veracruz Ya tembló en Chihuahua Ya tembló O sea Decían que era Geográficamente imposible Que entrara un huracán a Veracruz Pues ahí entró el huracán cara ¿No? Este No Deja que entró por el Golfo O salió por el Pacífico ¿Sí? El año pasado Los de Campeche entran al revés Pero bueno Son huracanes Campeche Pero este En todos lados tenemos Sí El problema ¿No? Yo admiro profundamente Al secretario de Protección Civil Este De Chiapas A Luis Manuel García Porque ha hecho un trabajo impresionante Pero lo han dejado trabajar Lo han dejado hacer sus cosas Y ahí está Es el estado Es el mejor estado que hay En protección civil Pero en el estricto sentido del concepto En la protección Sí De la civilización De la ciudadanía Han existido también Este Estados y municipios En los cuales Han entrado huracanes No recuerdo En qué año Hacia la hora lo olvido Pero ningún muerto Sí Hubo muchos daños Materiales todo Pero ningún muerto En Chiapas En Chiapas Claro fue ¿No? Y con los temblores Porque tembló el 7 de septiembre Y se afectó allá Y aparte lo vio ¿No? Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero sobre todo Lo que debemos insistir Es que debemos de ser Un poco más humildes Debemos de ser Como autoridad Y como sociedad Y debemos entender Que esto es Por medio de colaboración Si yo soy el de protección civil Y somos 7 Promedio En un municipio Hay los inspectores Que los inspectores Van por el billete No tienen otra Conciencia Y la unidad de respuesta De emergencias Y todo eso Son 7 o 8 personas 20 personas En un municipio rico Pues echar mano De la policía Tienes La cantidad que quieras De recursos humanos Con los policías De recursos materiales Con las unidades Que tienen Y si lo sumas A tu personal Y si lo sumas Con los bomberos Y si lo sumas A los voluntarios Si tienes una buena Participación ciudadana En prevención del delito La puedes utilizar Esa misma Esa misma participación Para la prevención De desastres Yo he visto Ahí Bueno En tu casa En tu boca Nos sirve más El vigilante Porque lo tenemos Por el whatsapp Ahorita que nos salimos Ya sabes No llega nadie Ni nada Pero estoy informando Y hay una red Entonces Y ahorita es Ir a tocar Como me has dado una idea Es ir a tocar Esa parte Y desensibilizar A los vecinos Pues empezar a tomar Temas de protección Civil Yo creo que debemos Empezar Desde lo local Claro Para empezar a trabajar Acercarnos A las autoridades Y pues bueno Una de las cosas Que se estaba pidiendo En la plataforma global En Calcún El año pasado Es que se aterrice Y que se tome en consideración La parte local De la protección civil Porque lo toman A nivel nacional Y no es lo mismo Vivir en Mexicali Que vivir en Ciudad del Carmen O vivir en Tulum Claro ¿No? Y creo que esta es La parte fundamental De la protección civil Y de la prevención En términos generales Tanto la prevención Tanto la prevención De delito Como la prevención De desastres La parte local Tú conoces tu calle Conoces a tus vecinos Sabes que vecinos Este Son más vulnerables Te lo voy a poner Hay una colonia Aquí No la voy a mencionar Pero donde la condición Etaria Es de más de 60 años Wow Entonces son las susceptibles De este Pues de sufrir Algún Por un lado Pero aparte Los asaltos ¿Sí? Entonces tenemos Que contemplar ¿Qué va a pasar Cuando la señora Que esté cocinando Se quede dormida Cocinando Y no solamente Se le quemen los frijoles Sino que salga un flamazo Y tengas un incendio Tipo K Y se propague Porque son casas Que tienen la alfombra Este Y luego la cortina Y como es la casa De la abuelita Tienen cositas Ahí colgadas En la pared Y se te va el fuego Y va a agarrar uno Y dos Y tres Y todos son De la misma condición Y fíjate En Tehuacán Pasó Se fueron cinco casas O tres casas O sea Pero Porque tenía las Las cortinas Y agarró Y agarró Y eran entre comillas Jóvenes ¿No? Entonces Yo creo que Te sabes muy bien La zona Yo creo que te sabes Muy bien el trabajo César Te felicito Eh La verdad Agradezco muchísimo El tiempo Que me estás Dando Disculpa La tardanza Pero veo que Que conoces el tema Que conoces Muchísimas cosas La verdad No fue ni una entrevista Es más Es una plática La verdad Estoy tomando Muchísimas cosas Anotando Muchísimas cosas Que yo creo que Independientemente Que estemos en El epicentro Y nos dediquemos A la protección civil Yo creo que hay que Aplicarlas En nuestro caso ¿No? Yo creo que Lo hemos de saber Y digo Eso que tú me dices Es una colonia Que tiene Más de 60 años Dices Wow Si sabes Lo que estás hablando Que bueno Que estás aquí Y son de las cosas Que se tienen que Felicitar ¿No? Digo Siempre Siempre ponemos Las cosas negativas De seguro Porque es así Y debe ser bien sangró ¿No? Porque Y no encontramos Las cosas buenas Yo creo que Como sociedad Debemos de Debemos de encontrar Pero no voy a decir Que lo bueno Lo que haces No se puede No, no, no Digo Es que Es que todos Vivimos de apariencia ¿No? Y cosas que se va Sin y sin hacer Pues si no Yo creo que Debemos de romper Esa parte ¿No? Pero empezar Vamos a romper Esa parte Debemos de iniciar Desde lo local Para que también Nuestra autoridad Lleguemos a tocar La puerta Digo Somos Estamos en Tehuacán No somos De aquí De capital Pero si intentamos Ir etiquetando Personas que viven En la capital Para que vean Que es lo que tienen ¿No? Hace rato Presumimos el sistema De urgencias médicas Ahorita Estoy presumiendo Y lo que tú Estás realizando Que es una cosa Que nadie lo sabe Tras de estas Puertas Allá fuera A lo mejor La familia De tus elementos Si la saben ¿No? O la familia De las personas Que trabajan En el área administrativa Y tú y tu familia Que los demás No lo sabemos Y qué bueno Que existen Que existen Ese tipo de personas Dedicadas Y entregadas A la protección civil Y Bueno nada más Porque es una Academia de policía Nada más van a ser policías Y van a saber disparar Y Debemos de saber La protección civil Debemos saber Dónde están paradas Nuestras policías Debemos Como tú Te me lo acabas De mencionar Yo nunca lo había visto Desde esa parte ¿No? Que Debemos de hacer Esos análisis Bien Siempre te enseñan Protección civil Debemos saber Cuántas personas Tenemos con discapacidad O que utilicen Silla de ruedas Tú me acabas De dar un ejemplo Grandioso De lo que es Saber dónde estás parado ¿No? Y te felicito César La verdad Iba a ser el martes La entrevista No pudimos Por algunos detalles Pero en serio Qué bueno que existen Tipos de personas Como tú César Que se dedican Y saben A lo que están Lo que están trabajando Y Muchas ideas Que nos tenemos Que llevar Yo creo que Por el tiempo Ya Ya nos tenemos Que determinar La transmisión La verdad César Me llevo No un No un sabor De boca Sabroso Sino al contrario Me llevo Muchísimas cosas Que nos tienen que servir Yo creo que La sociedad La que nos está viendo Debemos entender Esa parte Que la policía No nada más Se especializa En saber disparar O en Acordonar Bueno ya es una Ya es una salvación Más integral Y sobre todo También como Como sociedad Debemos De reconocer A la policía Como un primer Respondiente No solo En los términos Policiales Ni en los términos Criminológicos Que es para lo que Están formados Sino como un primer Respondiente Para protección civil Y él sabrá Delegar el mando Como lo marca El sistema De comando de incidentes Porque lleva El sistema De comando de incidentes También en la materia Claro Al bombero Al socorrista O al que le corresponda Por el protocolo Que exige el sistema Pero sobre todo Confiar en que La policía Es una Corporación Ya mucho más Profesional Pero en el estricto Sentido de la palabra Profesional Son profesionistas Que además Son policías Y son Son personas Que tienen vocación Que no vienen Porque es lo último Como antes Sino porque hay una carrera Por delante Y que esa carrera Contempla temas De Con los que estamos Comprometidos Como país En el marco De Sendai Pero sobre todo Ya con cierta tendencia A una integralidad Para la prevención De desastres También Pero no lo van a poder Hacer solo los policías Claro Tenemos que contribuir Como sociedad Eso No me cansaré De insistir Ok Pues César A grandes rasgos Algo que Con lo que quisiera cerrar Sí que La sociedad Y todo Algo más Empático Y pues bueno Agradecerte La verdad Es una charla Híjole No tienes idea Vas a pensar que Me exagero En las duraciones Pero Híjole La verdad Aprender Y es lo que me ha Creo que Lo reconozco Y digo Aquí está La persona Que también Está día a día Conmigo El reconocer Las cosas No es malo Al contrario Aprender de las personas Y platicar Con la experiencia Con la experiencia Que tú tienes De donde vengo Con Héctor Con Mariano Cataste Con todo lo que Formamos Retro La PAN La verdad Es una retroalimentación Muy sana Muy sabrosa Y lo que tenemos que hacer Es regresar A nuestros raíces Y apoyar Desde abajo Mira Yo me siento Privilegiado De poder participar En el epicentro Tanto en el blog Como en el radio Por cuestiones de logística No estoy en el de Quintana Roo Pero Me siento muy orgulloso Porque En un libro Que se va a presentar Que va a presentar El Congreso del Estado De Coahuila Si mal no recuerdo Se menciona El epicentro radio Ese que presentaron Nuestro de Caracas Miércoles Ayer fue la entrevista Ayer fue la entrevista Sí Excelente ¿No? Los dibujos No, no lo he visto No me ha llegado Mi ejemplo Héctor, por favor Por lo menos El primer tiraje El primer Héctor Por favor Los epicentros Pero como dice Héctor Como dice Héctor Algo bueno estamos haciendo Claro Y este Y a lo mejor Aún somos pocos Pero lo vamos a ir multiplicando Y yo confío en eso Y confío en que En que para Para lo próximo Que se presente Que va a ser dentro de 15 días Quizá Ya vamos a estar más preparados ¿No? Eso Eso me queda claro Y aparte Pues me siento privilegiado De participar En el epicentro En el blog Y en el radio Porque da la oportunidad De expresar Lo que realmente nos apasiona Exactamente Independientemente del trabajo Que tengas Pues bueno César Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al espacio El día de hoy Fue una jornada Bastante dura Tenemos Cansada ya Ya este La asistente de producción Que está atrás De la cámara Ya me está viendo Con ojos Ya vámonos Fueron dos temas Maravillosos La verdad Puebla capital Para presumirla La verdad Hay muchísima gente Muy buena Tenemos un sistema De urgencias médicas Avanzadas Excelente Y pues bueno Que bueno Que tenemos Una academia De policías Local Excelente Yo creo que También buscaremos La manera De llegar A la estatal Que me imagino Que también Ha de estar igual Entonces pues bueno Es manera de ir Y buscarlo Pues César Te agradezco muchísimo Muchas gracias Y pues bueno Nos despedimos Gracias Héctor Por tanto tiempo Y nos despedimos